El sistema RAT, que se traduce como Torreta Autónoma Real, está listo para contribuir de forma significativa a la seguridad, y su nombre no es una broma. Los desarrolladores aseguran que es la primera torreta totalmente autónoma del planeta y ofrecen utilizarla de cualquier forma, incluso para paintball o como complemento de un sistema de seguridad. RAT ve gracias a la visión artificial y aplica algoritmos de inteligencia artificial para analizar la situación. Así, la torreta sabe que una persona con las manos en alto se está rindiendo, y los módulos NVIDIA Jetson integrados en la torreta suelen ser utilizados incluso por desarrolladores de vehículos autónomos. El equipo de SensorWard ha ideado algo interesante. Sus sistemas de seguridad basados en sensores sísmicos son tan buenos que hasta el Ministerio de Defensa israelí los ha encargado. Los sensores sísmicos no solo captan las vibraciones del suelo, sino que también son capaces de detectar quién o qué ha entrado en el territorio. Como los sensores están enterrados en el suelo, es imposible notarlos, y el control inteligente permite establecer 10 niveles de sensibilidad de los sensores para cada posible evento. El sistema está fabricado según las normas militares y soporta temperaturas de menos 40 a más 85 grados centígrados. Seguramente has visto en las noticias o en YouTube como un atracador entra en una tienda, saca un bate y empieza a amenazar al dependiente. El tendero tiene que sacar dinero de la caja porque no le queda más remedio. Pero, ¿tal vez hay una solución? Este sistema está diseñado precisamente para estas situaciones. Se llama Fog You y dispara un chorro de niebla espesa contra el intruso. En 20 segundos la niebla llena una habitación de 150 metros cúbicos y no se ve ni la caja registradora, ni las estanterías, ni la salida. Fog You es fácil de instalar e incluso los empleados de una tienda pueden hacerlo en 20 minutos. Y la niebla tarda aproximadamente una hora en disiparse sin dejar rastro. Echemos un vistazo a Bradbury Group, uno de los principales fabricantes de puertas de acero del Reino Unido. La empresa opera en todo el mundo. Y, por ejemplo, suministró 600 puertas a los estadios de la Copa del Mundo de 2022. La empresa fabrica tanto puertas convencionales como antiincendios. Las puertas de acero son fabricadas en tan solo 5 días. Las puertas anteincendios son resistentes al fuego hasta 240 minutos. Los expertos de OZAR han ideado una forma eficaz de combatir a los ladrones de coches. Han desarrollado un dispositivo llamado IGLA. Se monta en cualquier lugar donde haya corriente y acceso al buscan. Si un ladrón intenta arrancar el coche, el motor y la transmisión automática se bloquean. Mientras tanto, el propietario solo tiene que autentificarse con un pin o a través de un smartphone para conducir su coche con normalidad. Además, IGLA dispone de un modo en caso de que el ladrón eche al propietario del coche e intente huir. El intruso se llevará una sorpresa, ya que tras recorrer 300 metros, IGLA apagará el motor y activará la sirena. Algunos ladrones son tan descarados que ni siquiera se esconden. Ponen la mercancía en un carrito y luego se saltan los controles o sacan el botín por la salida de emergencia. ¿Parece demasiado fácil? ¿Qué dirías si supieras que estos carritos han evitado el robo de mercancías por valor de más de 100 millones de dólares? Estos carritos son suministrados por Gatekeeper Systems. Fuera de la tienda, sus ruedas se bloquean. Esto atrae la atención de los guardias de seguridad y asusta a los ladrones. La distancia a la que se activa, el bloqueo es personalizable y la batería de cada carrito dura al menos 5 años. Mientras tanto, varios equipos han elaborado sistemas de defensa inusuales para bicicletas. Alpen ha ideado esta cápsula inteligente. Se abre con una llave o un smartphone y no solo guarda la bicicleta, sino que también la carga si es eléctrica. Estas cápsulas serán útiles tanto para ciclistas como para quienes quieran organizar un negocio de alquiler de bicicletas. Los desarrolladores de BodyTrap han ideado una solución más sencilla. Este sistema de alarma combina un muelle, un alambre y un cartucho de escopeta de fogueo. Si un ladrón intenta robar la bicicleta, BodyTrap lo sorprenderá con un disparo, humo y un ruido de 150 decibelios. A veces la videovigilancia no basta para proteger totalmente un territorio. El vigilante puede intentar atrapar al intruso, pero ¿qué ocurre si hay varios ladrones? Axis Audio ha resuelto el problema con un sistema activado por voz. Permite advertir fácilmente a los posibles intrusos y a menudo esto basta para que retrocedan. El sistema Axis Audio también permite reproducir mensajes pregrabados a horas establecidas, añadir música de fondo y personalizar el horario de reproducción en distintas zonas. Todavía estamos muy lejos de crear algo como Robocop, pero estos guardias robóticos están listos para la vigilancia. Recorren de forma autónoma rutas establecidas y comprueban si hay intrusos en el territorio. Para ello los robots disponen de un sistema de reconocimiento facial y una cámara térmica. La versión Picard del vigilante de cuatro ruedas detecta y sigue a personas a una distancia de 100 metros. También se puede personalizar la reacción del robot ante distintas situaciones. Por ejemplo, puede alertarte de coches con puertas o ventanas abiertas. Estos robots vienen en grupos de tres. ¿Se van a acabar las colas en los controles de los aeropuertos? Se pregunta el Daily Mail Online. Este diario explica que la compañía Kylatron Entry Experience Solution ha desarrollado un sistema que revisa 10 piezas de equipaje de mano por minuto. El pasajero escanea su billete o documento de identidad y deposita el equipaje en una caja del sistema. El control combina pruebas biológicas, químicas y de rayos X, y es tan eficaz que el sistema ya se ha probado no solo en el aeropuerto de Río de Janeiro, sino también en un estadio de San Francisco. Hablando de estadios, otra empresa, Biosec, ha desarrollado el sistema Stadium Ward. Este sistema no solo admite a los aficionados mediante una combinación de entradas y datos biométricos, sino que también vende entradas y evalúa la situación en el estadio. El sistema es modular, de modo que el cliente elige las funciones necesarias, y solo tarda un segundo en verificar a una persona mediante biometría. Nuestra selección continúa con los volardos de la empresa Pilomat Systems. Esta solución de protección puede no parecer muy robusta, pero muchos de los volardos de la empresa pueden soportar incluso el impacto de un camión de 7,5 toneladas a 87 kilómetros por hora. Además, Pilomat Systems ha desarrollado plataformas portátiles para eventos públicos. Estas son capaces de detener un camión similar a 50 kilómetros por hora. Esta combinación proporciona una protección de primera clase. Incluso las mosquiteras pueden ser una barrera infranqueable para los ladrones. Sobre todo si no está hecha de polímeros, sino de alambre de acero de 2,4 o 2,8 milímetros de grosor. Además, la malla se une a la puerta no solo mecánicamente, sino también químicamente. Esto significa que puede resistir con éxito incluso los golpes de un mazo. Esta solución que hemos encontrado en internet parece espectacular, pero contra las personas es claramente excesiva. Pero en la carretera, contra los coches, es perfecta. Ni siquiera un camión de 7,6 toneladas lo atravesará. Los destructores de neumáticos con pinchos del Tissot en la versión automática se activan en 2,5 segundos. Hay disponibles modelos unidireccionales y bidireccionales de hasta 4 metros de ancho. Y si es necesario, son fáciles de instalar sin necesidad de excavar. Siguiendo con el tema de los pinchos, echemos un vistazo a esta mejora para vallas. En su versión básica, mide un metro de largo. Es de acero y pesa unos 2 kilogramos. Un intruso probablemente lo pensará 100 veces antes de trepar por una valla tan puntiaguda. Los drones de Tando están diseñados específicamente para trabajar en interiores. Sustituyen a todo un equipo de especialistas en seguridad. Cada drone controla la temperatura, comprueba si hay fugas de diversas sustancias en las habitaciones, lee contadores, inspecciona estanterías, busca intrusos y hace otras cosas importantes. Los drones se personalizan mediante el sistema Control Bridge, que se integra perfectamente con otros sistemas del edificio. Control Bridge no solo notificará a los usuarios sobre los problemas detectados por los drones, sino que también les ayudará a resolverlos. Los motociclistas también disponen de diversos dispositivos antirrobo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda han inventado GripLock. Este dispositivo se fija al manillar y bloquea el acelerador y la palanca de freno. Se instala o se quita en 10 segundos. Esta popular solución se vende en 49 países. Por otro lado, estos dispositivos se fijan al disco de freno y suelen combinar un potente pasador de bloqueo con un sistema de alarma igualmente potente. ¿Qué ladrón de coches no se detendrías si oye una sirena de 110 decibelios? Normalmente, los dispositivos antirrobo mecánicos bloquean el volante, pero los desarrolladores de Bullock Excellence han elegido otra opción. Su dispositivo bloquea el pedal del freno. El cuerpo de acero de alta resistencia de Bullock Excellence es resistente al corte y la perforación. Sin embargo, este dispositivo solo es adecuado para coches con transmisión automática. El cuerpo de acero de alta resistencia de el rabbits galo. El cuerpo de acero de alta resistencia de la Surøpia. El cuerpo de acero de alta resistencia de la enfermedad de alta resistencia de la El cuerpo de acero de alta resistencia. Gracias por ver el video.